Hipermetropías es, ante todo, una perfecta alianza de imagen y palabra como mecanismos de defensa ante el tiempo y la distancia. En este poemario ilustrado se pueden encontrar, envueltas en diversos moldes que abarcan desde el haiku al poema visual, 21 miradas desenfocadas de la realidad próxima al autor. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com